¿Cuáles son los tiempos más? Sí, con Independiente también sufrimos mucho. Pero no, creo que sufrimos más porque nosotros mismos no estábamos imprecisos en un momento, que sentábamos finos en la creación, un poquito se podía llegar a terminar bien. La que aceleramos, fuimos claro, llegamos casi hasta el arco, hubo un montón de jugadas, pero bueno, contentos con el final. Creo que si hay algo que recatar acá, la tranquilidad que se obtuvo después del gol, del espate, injusto para mí, porque había nacido malo, pero bueno, no se vio, el referido no lo vio. Bueno, así todos anduvieron en la cama, superaron el golpe, y bueno, después nos fuimos a buscar, con un poquitito más de agresividad, casi en la media luna de hecho, en el área, bueno, llegó faltando poco. Bueno, buenas noches, dos preguntas. La primera, ¿cuál es el punto más alto que rescata la presentación de Jovey Cruz esta noche? Y segundo, los equipos que están peleando el descenso, siguen sin duda teniendo el karma de los fallos arbitrales, como fue el caso de Jovey Cruz en la mano que David Feudine no pichó. Sí, pero en esa jugada, al ser de campo, se le va a pedir al árbitro, y el árbitro estaba atrás del jugador, no lo ve, no lo ve, por eso le decíamos la, pero la jugada del lineman no es, no es jugada del lineman, creo que acá ninguno de los dos, bueno, yo en mano seguro, pero ninguno puede aplicar la sanción, porque uno está lejos, no le pertenece, y luego está cubriéndose con el arquero, con el jugador, perdón. Y el punto más alto acá, creo que la tranquilidad, ¿no? El golpe duro, porque no nos estaban llegando, no nos llegaban, claro, Nelson no tuvo ningún mano a mano, la tranquilidad es por el gol. Creo que hay algo que este planteo, este equipo que sale a la gacha está creciendo, es en eso, personalidad, ir a buscar el partido, sabemos qué, o sea, por eso nos apuran, y tenemos variantes, tenemos distintas capacidades para llegar al área rival, y bueno, creo que el punto más alto es ese, es la tranquilidad que tuvimos con el tercer partido. Omar, vos cuando llegaste a la ranc esta temporada decía, no solamente el hecho de mantener a Gode Luz en primera, sino también el hecho y la ilusión, aquella frase me recuerdo cuando decía de pelear el campeonato. Hoy, a siete fechas, estás puntero, más invicto y con una muy buena campaña. Sí, creo que a mí no me va el rótulo de favorito ni de candidato, eso no me va, eso se da a los equipos cuando están faltando tres fechas, dos fechas, así que no me siento para nada ni candidato ni favorito, sé que tuvimos un arranque espectacular, soñando, recién estamos casi con el 40% del campeonato, falta mucho, nos puede pasar cualquier cosa, está todo muy peleado, y sí, sin duda, al empezar de cero uno se anima, se anima, es más, acá está lo culpable, lo dirigente, en el cual yo dije que sí que venía a Gode Cruz por el hecho de ver los nombres, la formación, el plantel que tenían, sin llegar a arreglar contratos, sin arreglar lo económico, nada. Yo quería venir porque había buen plantel, y bueno, me lo están demostrando, que podíamos pelear arriba. Omar, cambia un poco la situación en cuanto a la tabla de posiciones, ¿ustedes están pensando en lo que es la posición de abajo, o están encarando más lo que es el torneo? Bueno, no, da gusto estar arriba, creo que es lindo estar arriba, acostumbrarse a pelear, creo que es muy bueno, ya te lo digo, en la semana se trabaja con mucha competencia sana, la pelea interna de cada jugador en cada puesto es muy buena, y eso hace que eleve el nivel del equipo el día de la competencia, pero acá hay muchos chicos que estuvieron muy bien en la primera mitad del año pasado, sufrieron la segunda mitad, y bueno, no quieren volver a pasar otra vez mal, y bueno, aprendieron la lección, por eso estamos juntos con Juan Juan. 9 puntos en una semana, ya sacaste 6 y arrepentiste el equipo, me imagino que eso te reconforta aún más. Sí, parece Manzur, porque Manzur me expresiona, me dice que saque 6, que saque 9, como si fuera fácil. Queremos siempre ganar 3, porque la realidad manda de que ganando a 3, confirmás algunos empates que tuvimos, y también los ponés intranquilos a los que vienen a la pelea de abajo. Gracias, vamos a ver, gracias. Bien, chau, to' reo. Gracias.